El de la noche Cualquier hombre dará su cuerpo en ese cuarto frío y callado Y él sabe por qué ya lo hace Tuvo mil heridas en la vida Y en su alma lleva guardada Ven arillando y solo mentira El de la noche todo es la señala Siempre con desprecio y duras palabras El de la noche porque vuelvo a casa Hundida y cansada El de la noche con su carmen rojo Que gritar deseo en la madrugada Solo ella, solo ella El de la noche El de la noche El de la noche Siempre esperando Calle despierta, paz y risa, mundo marcado A cualquier hombre Dará su cuerpo en ese cuarto frío y callado Nadie sabe por qué ya lo hace Tuvo mil heridas en la vida Y en su alma lleva guardada Y en su alma lleva guardada Penas y llanto y solo mentira El de la noche todo es la señala Siempre con desprecio y duras palabras El de la noche El de la noche El de la noche porque vuelvo a casa ¡Dale la gente!